Sí, ahora sí, ¿está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Carlos Mazariegos y pues como siempre se los digo, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Saben que normalmente subo dos videos a la semana, pero esta ha estado un poco desaparecido porque pues estoy ocupado en algunas cosas. Que los que me siguen en Instagram, pues saben qué es. Y si no, se los dejo por acá para que vayan. La meta es llegar a los mil seguidores por allá, así que me ayudaría muchísimo siguiéndome. Yo siempre estoy respondiendo sus mensajes, aunque a veces me tarda un poco. Igual entro a ver sus perfiles, sus fotos ahí los estalqué un poco para conocernos mejor. Y pues hoy el tema que vamos a tratar es algo que algunos de ustedes tienen duda. ¿Por qué algunas motos todoterreno, off-road, se pueden sacar papeles, como le conocemos nosotros? O placas, sí, sacar sus documentos legales para poder usarlas por la calle. Que algunas se puede, otras no. Pues eso es lo que voy a tratar de explicarles un poco siempre a mi manera en este video. Pero siguiendo un poco este tema, antes de comenzar, quiero que todos vayan a los comentarios y me respondan esta pregunta, pero sean muy, muy sinceros. ¿Ustedes tienen licencia de conducir? Y si sí la tienen, ¿hace cuánto que la sacaron? A ver, porque no tienen idea cuántas personas por acá no tienen ni siquiera licencia y andan por la calle como si nada. Pero respóndanme esto acá abajo. Y ahora sí, vamos con la intro y comenzamos. Bien, ¿por qué algunas motos de este tipo sí tienen documentos? Llamémosle documentos en el video para no hacernos lío. Pues fácil. Hay una palabra que tienen que tener muy en cuenta que entra en juego en todo este tema, que es la palabra homologar. ¿Qué es homologar una moto, un vehículo? Es que éste sea apto para conducir por la calle, por la carretera, por el tránsito normal. Un vehículo, en este caso una moto, debe estar homologado para que el, pues llamémosle gobierno o la entidad de cada país que se encarga de los trámites vehiculares, considere apto para que pueda ir por la calle. A diferencia de motos de carreras, autos de carreras, que no necesitan esta homologación porque pues no van a salir a la calle, no tienen un espacio controlado, pues que sería la pista. A diferencia de la calle, que pues no es una pista de carreras, donde pueda ir como quieras, ¿no? ¿Y cuáles son los dos temas o las dos cosas a considerar para que una moto pueda ser homologada? Para mí, los dos más importantes son, primer, seguridad, es decir, qué seguridad otorga la moto tanto al conductor como a las demás personas y la segunda que también es muy importante hoy en día que es la contaminación que ésta produce. Como ustedes saben, por lo menos en motores de combustión, es decir, de gasolina, mientras más poderosa sea, mayor contaminación. Esto debido a que mientras más potencia, necesita más gasolina y a más gasolina quemada, pues más dióxido de carbono, si no estoy mal, creo que se llama esta contaminación que producen los motores, contaminante para el medio ambiente. Entonces, una moto debe pasar estas dos regulaciones para poder ser homologada. Es decir, una moto de cross en el 99% de los casos no cumple ya de entrada con el tema de seguridad vial. ¿Por qué? Primera, no tiene llantas aptas para carretera, por lo que es peligroso para el piloto porque puede resbalar. Segunda, no tiene luz, que creo que con esto ya es más que suficiente para que no pueda ir por carretera. Imagínense ustedes un vehículo que viaja a más de 190 km por hora de noche sin luces, o sea, eso es un ataúd andante tanto para el que va manejando como para las demás personas que no lo van a ver. Creo que ese sería el principal motivo. Es verdad que se puede poner, que se puede hacer, sí, pero estamos hablando de motos como vienen de fábrica. Luego tú puedes ponerle luces, claro que sí, que puedes ponerle llantas de carretera, pero estamos hablando de fábrica que es donde se saca esta certificación. Segunda, no contamos con lo que conocemos como pide vías o direccionales para indicar hacia qué lado cruzamos, cosa que también provoca accidentes. y así les puedo mencionar las cosas que no tienen como claxon, luz de freno, todos estos sistemas de seguridad que hacen a un vehículo apto para la calle no están en motos off-road, por lo que no son aptas para la carretera. Ya temas de contaminación, pues no les voy a decir una moto produce 3,5 gramos de dióxido de carbono porque no lo sé, pero basémonos más en temas de seguridad. Ahora viene lo gracioso, ¿no? Para los que somos de Latinoamérica, más que todo Guatemala, México, me dirán pero si yo tengo o he visto una moto de cross o una CRF de enduro con papeles, con documentos porque mi CRF tiene placa, tiene título, tiene tarjeta, tiene todo para circular por la calle y no tiene luz, no tiene freno, no tiene freno, no tiene freno, no, pero si es la parte, no tiene luz, no tiene direccionales, no tiene llantas para carretera, no tiene nada y dirán ¿por qué las autoridades? Simple, porque les vale, así de simple. Todo esto que dije sería en un mundo ideal en el que las leyes y los países se interesan por las personas y hacen cumplir las leyes, pero si su moto se puede homologar o no, depende de qué tanto le valga a las autoridades. Pues por eso, joven. Acá en Latinoamérica pues no tengo que explicar mucho, da igual, acá puedes prácticamente sacarle documentos a cualquier moto, como digo, acá hay CRF, motos off-road que tienen todos los documentos y no pasan ninguna prueba, ¿por qué? Porque no importa, es dinero extra para ellos, es un impuesto extra que se paga porque obviamente pagas impuestos, es decir, al gobierno mientras más cosas, mientras más motos circulen, más dinero, así por lo que no les importa la seguridad vial, ni si te vas a matar, ni si vas a matar a nadie, simplemente te dan tus papeles para que tengas una moto que pagar impuestos, lamentablemente. Para nosotros pues puede ser muy bueno, ¿no? Porque podemos ir con nuestra moto de carreras por la calle o con nuestra moto todo terreno por la calle, pero si nos ponemos desde un punto de vista consciente, de buenos ciudadanos, de preocuparnos por los demás y de las leyes, pues no es correcto, ya que como digo, esto podría provocar muchos accidentes, pero igual digan ustedes en los comentarios de qué país son y si en sus países se da esto, que muchas motos de este tipo están homologadas o pueden ir por la calle sin tener problemas con las autoridades o qué tan estrictos son en este tema. Esto ha sido todo por hoy, espero que les gustara el video, siempre estén comentando qué cosas les gustaría para ver nuevos temas. Espero muy pronto comenzar con una sección que sé que les va a gustar muchísimo en las que vamos a salir de acá. Vamos a ir a visitar diferentes agencias de motos de las marcas que ustedes me digan para mostrarles qué tienen en stock, quizás nos prestan algunas motos y probarlas. Esto pues próximamente, solo voy a salir de vacaciones ya de estudiar porque eso me quita mucho tiempo, pero ten atentos porque vienen cosas muy buenas. Si no están suscritos pues son bienvenidos, ya casi llegamos a los 10 mil que es como la próxima meta. Mi nombre es Carlos Mazariegos y nos vemos a la próxima. Adiós.